Esta noche con la jornada de protestas registradas, esta mañana en la capital, luego que varias instituciones, sindicatos y organizaciones sociales marcharan hasta la Asamblea Legislativa para mostrar su descontento por la conformación del Ente Rector del Agua. Tremendo está esto, hermano, veanlo. Un caos vehicular y descontento por algunos automovilistas se originó esta mañana a raíz de las concentraciones en diferentes puntos de la capital. Terrible, porque no podemos pasar, pues, ¿verdad? Y vamos a trabajar y vamos tarde. Siempre hacen lo mismo. ¿Por qué no se meten adentro a protestar? Sí, eso está mal lo que han hecho, hombre. Deben cerrar por otro lado, no, aquí. ¿Cuánto gasta uno de combustible diario? No, está malo para mí, hombre. ¿Cuánto tiempo lleva ya acá? 45 minutos aquí, hombre, sí. Para hoy estaban convocadas cuatro concentraciones, sin embargo, solo tres partieron. La primera salió desde un costado de la Universidad de El Salvador, desde la Plaza Minerva. La segunda desde la Cuarta Calle Poniente y 17 Avenida Sur de San Salvador. Y la última desde el Centro de Gobierno. Consideramos, como casa de estudios superiores públicas en este país, que el agua debe ser un derecho humano fundamental. El Estado debe garantizar que ningún salvadoreño y ningún salvadoreño le falte el vitalíquido. Que ningún salvadoreño y ninguna salvadoreña se muera de sed en el futuro. Todas las manifestaciones tenían un objetivo en común. Llegar hacia el primer órgano del Estado y exigirles a los diputados una reestructuración en la conformación del Ente Regulador del Agua. Rechazamos la conformación propuesta de este Ente Rector, en donde cuatro de los siete integrantes pertenecen al sector privado. Aunque la universidad esté dentro, estamos en clara desventaja, porque han metido prácticamente al sector agropecuario, sector industrial y a las juntas de agua y comunes que están dentro de esto. ¡A la República! ¡A la República! ¡A la República! Luego de unos minutos llegaron hasta la Asamblea Legislativa, donde todos los accesos estaban ya cerrados. Y los agentes de la Unidad del Mantenimiento del Orden Humo, estaban prevenidos ante cualquier disturbio. ¡A la pobre gente que todos los días está protestando en la calle no le resuelven el problema del agua! Entonces nosotros estamos como organizaciones sociales, pero antes que organizaciones sociales somos pueblo, estamos luchando porque no se apruebe esta ley. Para hoy a las 10 de la mañana había sido convocada la sesión plenaria en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, debido a la situación, esta fue suspendida y reprogramada para mañana a la misma hora. Para El Noticiero, Isabel Ramos.